¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Prácticas Laborales para el Control de Peligros Eléctricos. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a los participantes. Sean todos bienvenidos a nuestra acción educativa de hoy, donde vamos a hablar sobre las prácticas laborales seguras para la prevención, para el control de los accidentes eléctricos, para el control de esa situación, de esa condición, esa circunstancia que tenemos día a día con la que nos enfrentamos día a día y que nos puede ocasionar lesiones de varia intensidad e incluso fatalidad. Entonces, vamos a dar unos tips muy importantes de cómo podemos laborar, cómo podemos estar en nuestro trabajo, con lo que podríamos llamar una relativa tranquilidad, una relativa seguridad de estar trabajando 100% protegidos. Entonces, vamos a ver esos tips que nos llevan a tener esas prácticas laborales seguras. Hoy decimos un hasta luego de esta ruta del conocimiento. Bueno, le decimos adiós a la ruta del conocimiento del año 2022, pero es una hasta luego a estas iniciativas de la ARL Positiva, a través de Positiva Educa, en esta iniciativa de educación multimodal, porque seguramente en el 2023 vendremos con muchas sorpresas para todos ustedes, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Siempre aprovecho, como les digo, en este punto, para mencionarles que si alguna de estas presentaciones que se hizo en este recorrido de la ruta del conocimiento en el 2022 o incluso en el 2021 no tuvieron oportunidad de verlas, pueden consultar Positpedia, www.positpedia.com.co y allí van a encontrar cada una de estas presentaciones y no solamente eso, sino bastante material que será de ayuda para todos ustedes en su labor diaria de prevención del riesgo eléctrico y en general de prevención del riesgo laboral. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en nuestra sesión de hoy? Tenemos tres momentos muy bien diferenciados, muy bien estructurados. En el primer momento vamos a hacer un sondeo inicial, una evaluación de conocimientos, que más de conocimientos es como para tratar de indagar en ustedes dónde hay dudas, dónde hay, digamos, mayor claridad en los conceptos que manejamos sobre las prácticas laborales seguras. Nos ayuda a nosotros para poder detectar dónde podemos ir más despacio o en qué puntos de la presentación debemos ir un poco más despacio y ser un poco más específicos. En el momento dos, vamos a hacer la presentación de las diapositivas de las prácticas laborales para el control de los peligros eléctricos, donde hemos desarrollado esas, hemos preparado esa presentación para ustedes con los tips muy importantes para lograr ese trabajo seguro a través de las prácticas laborales. Y en el momento tres, volvemos a aplicar la evaluación del momento uno. La diferencia, pues, en las preguntas no hay, pero en la metodología sí existe, porque allí, pues, vamos a hacer una retroalimentación de las respuestas obtenidas o concretar, aclarar cuál es la respuesta correcta. Con eso, pues, tratamos de dar cumplimiento a los objetivos que tenemos para el día de hoy, que ahora más adelante lo voy a anunciar. Bueno, sin más preámbulos, quiero dejarlos nuevamente con Wilmer para que iniciemos con ese primer momento, que es el sondeo inicial. Wilmer, adelante con el sondeo, por favor. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a empezar, como ya lo dijiste muy claramente, con nuestro sondeo inicial. Te recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y uno al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿es una práctica laboral segura en presencia de peligros eléctricos? A, planificar el trabajo. B, herramientas, cables o conexiones correctas. C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, le aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, planificar el trabajo. Un 13% de respuesta. B, herramientas, cables o conexiones correctas. Un 4%. C, las respuestas A y B son correctas. Un 83% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué es la respuesta? Nos dice nuestra segunda pregunta. No es una práctica laboral segura. A, trabajar en condiciones de humedad. B, revisar el cableado. C, no hablar de los cables para desconectarlos. Vamos a darles igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, trabajar en condiciones de humedad. Un 82% de respuesta. B, revisar el cableado. Un 0%. C, no hablar de los cables para desconectarlos. Un 18% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Es una práctica laboral segura con las herramientas. A, inspeccionarlas antes de usarlas. B, usar la herramienta correcta. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, inspeccionarlas antes de usarlas. Un 5% de respuesta. B, usar la herramienta correcta. Un 2%. C, las respuestas A y B son correctas. Son 93% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarro. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, aquí tomando atenta nota y prendiendo el micrófono, apagando la cámara. Bueno, aquí los botones como que se trocan. Bueno, hay algunas oportunidades por ahí para aclarar temas, especialmente en la primera pregunta. Veo que en la segunda y la tercera, bueno, en la primera y segunda hay oportunidades de aclarar. En la tercera es un poquito más claro el tema de cómo se desarrolla una práctica laboral a través de las herramientas. Y, pues, es como apenas lógico pensar que una práctica laboral segura tiene que ver con la seguridad que también nos brinde las herramientas y con el uso de unas herramientas que sean correctas, que sean las adecuadas. Especialmente en este tema, pues, que debemos escoger, dependiendo del tipo de trabajo, si es una herramienta aislante, si es una herramienta aislada. Y, por sobre todo, pues, finalmente estamos trabajando en instalaciones eléctricas, pero no deja también de adaptar las herramientas a hacer un trabajo mecánico. Entonces, el uso de herramienta correcta no solamente tiene que ver con que la herramienta sea acorde al tipo de trabajo que hayamos a realizar en cuanto a la atención, en cuanto al aislamiento, sino también en cuanto al tipo de trabajo mecánico que vamos a desarrollar con esa herramienta. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general es comunicar a los participantes ¿Cuáles son las principales prácticas laborales seguras para el control de los peligros eléctricos? ¿Cómo podemos hacer para desarrollar nuestro trabajo en las instalaciones eléctricas, con redes eléctricas, con circuitos eléctricos, con situaciones donde esté presente el peligro eléctrico? De una manera segura, de una manera que podamos garantizar no solamente nuestra propia seguridad, sino la seguridad de nuestros compañeros y obviamente las pérdidas o daños que puedan haber a la empresa y a animales de pronto o al mismo entorno. ¿Cómo pensamos cumplir este objetivo general? A través de tres objetivos específicos. El primer objetivo específico, repasar los elementos para el control de los peligros eléctricos. ¿Cuáles son esos elementos claves que tenemos para controlar el peligro eléctrico? Tiene que ver mucho con las medidas de prevención que veíamos la semana pasada. Tiene que ver con algo que también vamos a ver al final. Con los temas de etiquetado y bloqueo, pues ahí vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la presentación. El segundo objetivo es comunicar a los participantes las prácticas para el control de peligros eléctricos en las actividades laborales. ¿Cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esas prácticas que debo poner en el desarrollo de mi trabajo? ¿Cuáles son las prácticas que puedo aplicar en el desarrollo de mi trabajo para poder hacerlo de una manera segura? Y el objetivo específico número tres es conocer esas acciones para el control de peligros eléctricos en los lugares de trabajo. ¿Qué acción, qué comportamiento debo realizar para poder realizar un control efectivo de los peligros eléctricos? Siempre que hablamos de control, bueno, no sirve. Ese término de control, más que el término de control, el concepto de control ha cambiado a través de los años. En el siglo pasado, como suena de añejo mencionar eso del siglo pasado, pero bueno, mencionémoslo de otra manera. Finalizando el siglo pasado y incluso a comienzos de este siglo, cuando hablamos de controles, hablábamos de tres tipos de controles. Hablamos del control en la fuente, control en el medio y control en el individuo. Y eso fue un enfoque que existió siempre en los controles desde incluso el nacimiento de la resolución 1016 de 1989 a finales del siglo pasado, donde nos decía que en los panoramas de riesgos, pues tenemos que tener en cuenta los controles en la fuente, en el medio y en el individuo. ¿Cuáles eran los existentes y cuáles eran los propuestos cuando hacíamos una identificación de peligros y riesgos y queríamos controlarnos? Pero ya cuando empezamos a hablar de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, y con el decreto 1443 del 2014, compilado en el decreto 1072 de 2015, pues este concepto de control cambió. Más que el concepto, la concepción de controles, cómo se pueden hacer los controles. Y cambió porque el decreto nos determinó cuáles eran los tipos de controles de acuerdo a su eficacia o a su eficiencia, a los controles que fueran efectivos para el desarrollo de la labor. Entonces, nos determinó cinco tipos de controles. Nos dijo que había los controles de eliminación, los controles de sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Muy respetuosamente lo digo, mezclaron tipos de controles con concepción del control, con clase de control y con formas de abordar el riesgo laboral. Formas de hacerle un tratamiento al riesgo laboral y empezaron a confundir ese tratamiento del riesgo con los controles que se hacen en el terreno. Porque mezclaron dos escuelas, tratando como de ser incluyentes, mezclaron dos escuelas totalmente diferentes. Una escuela, que es la americana, a través de la norma OSHA 1910, que nos dice que los controles de los riesgos deben ser controles de ingeniería, controles administrativos y controles de elementos de protección personal. Muy similar a los, como concebíamos en nuestro país, los controles a finales del siglo pasado, comienzo de este, sobre controles de la fuente en el medio y en el individuo. Pero trataron de mezclarlo con escuelas europeas, donde nos dice, vea, el tratamiento del riesgo, no los controles, sino el tratamiento del riesgo. Si usted hace un programa de gestión del riesgo, tiene que buscar un tratamiento del riesgo y en el tratamiento del riesgo usted hace la sustitución y la eliminación, que son esos dos iniciales que hay en ese portafolio de controles que nos da la 1072. Pero además de sustitución y eliminación, también hay que hacer reducción y hay que hacer transferencia. Eliminación y sustitución, como está definido, pero la reducción que busca bajar la probabilidad o la gravedad de la consecuencia, las dos variables que miden el riesgo y la transferencia, que es ese proceso administrativo donde decimos, pues, este riesgo, si se materializa, me causa problemas, daños económicos, detrimento económico, pues, entonces, transfiero esa, no esa responsabilidad, sino los pagos que deba hacer producto de esa materialización a un tercero, es decir, un seguro. Entonces, hicieron esa mezcla donde tomaron eliminación y sustitución que hacía parte de la transferencia y de la reducción y lo mezclaron con los controles recomendados en las metodologías de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en los Estados Unidos, donde hablábamos de controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. Una mezcla y toda, toda extraña, pero por eso es que le menciono, lo digo con todo respeto, es lo que tenemos en nuestra ley y es lo que debemos cumplir como mandato del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí en esta presentación? ¿Cómo podemos materializar esos controles a través de las prácticas laborales seguras? Porque esas prácticas laborales seguras, pues, no son otras cosas que un medio administrativo. Entonces, entraría en los controles administrativos para poder precisamente realizar esa función, controlar el peligro eléctrico. Aunque, dentro de esos controles administrativos está el uso del elemento de protección personal. Entonces, ahí hay una mezcla del uso del elemento de protección personal, los controles y los controles administrativos a través de las prácticas laborales seguras. Ahora, es muy importante recordar que no necesariamente hay que escoger uno de esos cinco controles. La idea es tener un portafolio y no verlo como una jerarquía de los controles, sino verlo como un portafolio de controles que como prevencionistas, como usuarios de los peligros y de los riesgos que están en nuestros entornos de trabajo, tenemos a nuestra disposición para hacer nuestra mejor mezcla y lograr nuestro objetivo que es evitar el accidente, controlar el peligro. A través, en este caso, de lo que estamos hablando hoy, las prácticas laborales seguras. Podemos pensar que tenemos un ambiente laboral seguro y que eso es suficiente para controlar los riesgos. Ya tengo un entorno seguro y si tengo un entorno seguro, ya tengo los riesgos controlados y resulta que no. Fíjense que cuando estamos hablando de la ocurrencia de un evento, de la materialización de un riesgo, cuando digo materialización de un riesgo, es que un riesgo se convierte en peligro. Estamos hablando que confluyen dos situaciones. Por un lado, el ambiente laboral y por el otro lado, el factor del trabajo y por el otro lado, el factor humano. ¿De dónde? Pues, como bien sabemos, en el momento de hacer un análisis de causalidad, pues encontramos que hay unas causas inmediatas originadas por unos actos inseguros y unas condiciones inseguras, que si vamos a las causas básicas, están en los factores personales y en los factores del trabajo. Entonces, ese entorno laboral seguro, que es el factor del trabajo, son las condiciones de seguridad, pues no son suficientes para decir estamos trabajando con seguridad, porque le falta un componente muy importante que son el factor humano y es donde están los actos inseguros o que también se denominan actos subestándar. Entonces, ese ambiente de trabajo seguro no es suficiente, porque le falta la otra mitad del componente que son los comportamientos seguros y es a donde van apuntando las prácticas laborales seguras que son acciones positivas que realiza el individuo para garantizar que el trabajo lo hace no solamente bien, sino lo hace de una manera segura. Entonces, ese ambiente de trabajo seguro se debe complementar con medidas de seguridad que son esas prácticas laborales seguras, ayudan a controlar el riesgo sin que la persona esté dispuesta a sufrir lesiones o de pronto a tener una fatalidad debido a esos peligros presentes en el lugar de trabajo. Ahora, con mayor razón, si se trabaja en circuitos eléctricos o con equipos, herramientas que estén energizadas, pues es necesaria la aplicación de esas prácticas laborales seguras. Antes de comenzar cualquier tarea, pues obviamente va a iniciar cualquier tarea y obedece a un proceso de planeación, obedece a que es realizada por una persona que tiene las capacidades, que tiene las competencias, que tiene la habilitación, que tiene la formación, que tiene todo para poderla realizar. porque como mínimo pues debe tener la habilitación y si tiene la habilitación pues de ahí en adelante es porque tiene la capacidad y tiene la competencia. Pero parte de esa labor y esa planeación pues debe estar implícita esas preguntas que nos debemos hacer todos en el momento de realizar una labor. ¿Qué puede salir mal? Si algo sale mal tengo el conocimiento, las herramientas, la capacidad, la experiencia necesaria para poder llevar a cabo esa labor con suficiente seguridad. Si hay alguna alteración, alguna variación, ¿tengo esa capacidad? ¿tengo esa posibilidad? Entonces, pues es muy cierto decir que cualquier trabajador que vaya a desarrollar una labor con redes energizadas, con circuitos, con redes eléctricas, con herramientas energizadas, pueden estar muy familiarizados con esos procedimientos de seguridad que corresponden a la tarea que va a realizar. No solamente conocer aspectos básicos de seguridad eléctrica, sino los procedimientos que tiene que desarrollar para realizar su tarea. Saber cuáles son los controles específicos de seguridad, si es que hay disyuntores, si es que hay breakers, qué tipo de elementos de seguridad cuenta para poder solventar algún tipo de emergencia que se le presente en el desarrollo de la tarea. Y pues algo muy importante que se dice siempre que tiene muchos detractores y es el uso del sentido común. Y es que en realidad el uso del sentido común pues como lo he mencionado otras veces muchos dicen que es el menos común de los sentidos porque mi sentido común puede ser totalmente diferente al de ustedes y al de cualquier otra persona o compañero de trabajo así estemos en el mismo entorno. ¿Y por qué? Porque es que ese sentido común podría decir uno que es como la consecuencia de nuestras competencias, de nuestra formación, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad de trabajo y de nuestra habilitación, de ese proceso que vivimos para que la empresa nos diera la habilitación para poder desarrollar los trabajos y seguramente llegamos a eso a través de diferentes caminos y la experiencia que hace parte uno de los pilares pues del sentido común pues la experiencia mis vivencias son diferentes a las de las demás personas y yo puedo haber tenido experiencias directas o indirectas en relación con el peligro eléctrico que me llevan a tomar ciertas decisiones que otras personas no lo han tenido y por lo tanto tomarían decisiones diferentes. Pero ese buen criterio y el sentido común como les digo es el reflejo de esa habilitación porque se llegó a una habilitación por parte de la compañía es porque ya están calibrados ciertos criterios para usarlos de una manera correcta en el momento de trabajar con seguridad. Y el sentido común pues va muy relacionado con ese sentido que tenemos todos los seres humanos de autopreservación y autoprotección que no estamos buscando en el establecido de nuestro trabajo accidentarnos que seguimos instintivamente ese precepto de pare, piense y actúe especialmente pues cuando estamos enfrente de una actividad de alto riesgo como es el contacto con energía eléctrica. Ahora hay que tener varias consideraciones para la atención de esas prácticas laborales seguras. una consideración muy importante lo que acabamos de mencionar usar el buen criterio y el sentido común pero como les digo este sentido común y ese buen criterio pues hace parte de nuestro conocimiento de nuestra experiencia y nuestra formación y para poder profundizar ese conocimiento esa experiencia esa competencia pues es muy importante conocer normas ya sean normas legales o normas técnicas algunas normas técnicas que son tan estrictas que deciden algunos países tomarlas como legales o cuando se escriben las normas legales pues se toma de muchos conceptos técnicos entonces las normas colombianas las regulaciones americanas que muchas veces están incluso más completas que las nuestras a pesar de que nosotros somos un país de normas pero pues encontramos muchos aspectos que están reglamentados y que aún aquí faltan por reglamentar la norma de seguridad eléctrica que muchos la conocen en el PPA 70E el código de seguridad eléctrica de seguridad personal y otras otro tipo de normas pues proporcionan una información muy amplia porque uno de los beneficios o más que beneficios ventajas que tienen estas normas relacionadas con seguridad y salud del trabajo es más que y lo he dicho muchas veces también más que establecer un criterio obligatorio cumplimiento están creando como un manual de cómo debemos comportarnos frente a los peligros y a los riesgos entonces son normas muy técnicas que más allá de hacer algún aspecto de tipo legal que sea obligatorio de obligatorio cumplimiento pues en realidad pues nos está ayudando bastante en orientarnos cómo hacer un trabajo de una manera correcta esta fuente de información pues a quién le gustan las normas aunque la mayoría de los colombianos somos como como abogados de de abogados cómo decirlo abogados frustrados me disculpan la expresión y es porque tenemos cualquier problema y no cómo así quién lo dice dónde me obliga dónde está escrito cuál es la ley que me dice o si es al contrario pues el mejor sustento que uno tiene para justificar algo no pues que la ley le está diciendo a usted señor que usted tiene que hacer esto 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 y si usted no lo hace está cumpliendo la ley y en todos los niveles lo hacemos en nuestro ámbito familiar social en la vida pública en el colegio en el trabajo etcétera como que siempre cuando tenemos alguna circunstancia que como que no nos sentimos agraviados o agredidos pues nos dice venga pero que dice la ley eso no lo puede hacer usted porque eso la ley no lo permite entonces por eso es que digo que en cierta medida somos como tenemos como un abogado aquí tenemos la palabra frustrado pero tenemos un abogado por allá muy en nuestro interior porque pues como que dice como así tengo derechos también deberes pero uno como que se fija más en los derechos entonces es muy aburrido leer las normas pero después de que hemos entrado en esta lectura estas normas que como les digo más que normas son manuales muy técnicos pues le vamos a coger el gusto porque pues hace relación con nuestro trabajo y con nuestra seguridad y esas normas relacionadas con seguridad si las manejamos si las interiorizamos pues para poder exteriorizar algo hay que primero interiorizarlo entonces a la vez la interiorizado pues seguramente vamos a manejar muy bien esos conceptos de seguridad ahora cuando decido tener o buscar cuáles son esas prácticas laborales seguras porque obviamente hay que hay que construirlas hay que definirlas para después estar socializando pues hay que tener unas exigencias bastante claras para poder sacar prácticas laborales que realmente sean útiles que realmente sean aplicadas al al tipo de trabajo que estoy desarrollando el primero es conocer perfectamente el área teniendo un conocimiento pleno de cuál es ese entorno donde necesito trabajar porque si bien es cierto recuerden que hay dos componentes que les decía al comienzo les decía al comienzo es que un ambiente un entorno laboral seguro no es suficiente pues claro le falta el otro componente que son las prácticas laborales seguras o los actos seguros los actos de seguridad pero esos actos de seguridad se hacen en un área de trabajo y esa área de trabajo pues hay que tener un conocimiento pleno del área un conocimiento de las normas y regulaciones y códigos relevantes porque no puede existir esa disculpa de que yo no sabía a mí no me dijeron yo pensé que no yo no sabía que eso era obligatorio no hay que tener este conocimiento pleno de las normas hay que poder desarrollar un excelente proceso de observación de las tareas y actividades en el área de trabajo base fundamental del control de peligros es una buena evaluación si si tenemos un peligro un riesgo que controlar es porque hemos evaluado esa magnitud del riesgo y sabemos que es prioritario que controlar pero para hacer esa evaluación correcta tenemos que haber hecho la identificación del peligro entonces pues es una una secuencia muy simple identificar evaluar y controlar si identificamos mal por muy bien que sea la evaluación pues el control no nos va a servir para mucho porque no se hizo una evaluación correcta si se identificó mal se hizo la evaluación correcta pero el control no va a ser sobre algo correcto porque la identificación fue incorrecta se identificó bien se evaluó de una manera incorrecta pues podemos hacer un buen control pero sobre una evaluación que no fue acertada por lo tanto no vamos a impactar lo que queremos impactar pero si identificamos bien evaluamos de una manera correcta pues ese control si le va a impactar si va a afectar realmente lo identificado entonces ¿qué es lo más importante? ¿dónde nace todo? en la identificación pero en realidad allí no nace todo ¿dónde nace? pues en los procesos de observación que tengamos para poder identificar correctamente el peligro porque si no lo identificamos correctamente pues de ahí en adelante el proceso falla pero para identificarlo debemos ser muy buenos observadores de las tareas y actividades en el área de trabajo para poder hacer la identificación de lo que realmente está afectando la seguridad de la empresa y a partir de ahí los controles prácticas laborales van a ser de buena calidad y obviamente pues ese proceso administrativo que debemos tener sobre cómo elaborar informes para poder hacer el seguimiento ahora pero ¿cuáles son las prácticas laborales? al comienzo hablamos en los objetivos que dar como esos tips que dar como poder definir esas prácticas laborales seguras para hacer el control de los peligros pues esos peligros o las prácticas laborales podemos definir en forma global estas seis primero planificar el trabajo una práctica laboral segura es hacer una efectiva planificación del trabajo y de la planificación del trabajo las medidas de seguridad cuál es el paso a paso del trabajo y en los pasos que desarrollo el trabajo que es la planificación que realizo cuáles son las medidas de seguridad que debe ir aplicando en segundo lugar evitar condiciones de trabajo húmedas y otros peligros o sea peligros que son conexos y anexos a la labor de seguridad eléctrica trabajo eléctrico y uno dice no pero estoy evitando condiciones de trabajo húmedas pues obvio sí pero es que uno se imagina que es que la condición de humedad es el charco que hay por ahí cerquita pues trabajar encima de un derrame que se formó y entonces yo lo hago con cuidado no solamente ahí está la humedad la humedad está en el ambiente la humedad está en el sudor de la persona entonces hay que evitar esas condiciones de trabajo húmedas y muy fácil de pronto evitar o controlar esas condiciones de trabajo húmedas en ciudades como pasto como bogotá como tunja pero bueno cómo hago para evitar condiciones de trabajo húmedas en barranca bermeja en girardot en barranquilla entonces ahí como que la situación hay que cambiar y pues obviamente hay que decidir cómo se hace evitar los cables aéreos de alta tensión pues y evitar los cables aéreos de alta tensión es evitar la cercanía de esos cables respetando las distancias de seguridad y usar cableado y conectores adecuados y esta palabra adecuados pues sigue siendo como un lastre de las antiguas tendencias porque si yo les menciono bueno un cable y conector adecuado cada uno en su sentido común o en su experiencia o en su conocimiento dice ah bueno pues es adecuado si yo trabajo en 220 en 440 en media o en alta pues pues cuáles son los 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 el cableado y los conectores adecuados entonces ese adecuado me está diciendo todo pero en realidad no me está diciendo nada porque es que depende de las características de la de la ampacidad de la de la resistencia que hagan o que tengan estos elementos en en una instalación usar y mantener las herramientas adecuadas la misma reflexión para esta palabra adecuada pues adecuado para qué para la resistencia para el aislamiento para el 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 la fricción el esfuerzo mecánico que va a sufrir la herramienta qué significa esa esa palabra adecuada y usar el elemento de protección correcto que viene siendo un sinónimo de adecuado entonces qué es lo correcto dependiendo de los niveles de tensión usar mi casco o mis guantes o mi calzado de seguridad o un peto o es correcto para no tanto para la el aislamiento sino de pronto para el calor o de pronto por un arco eléctrico qué es qué es lo correcto y qué es lo adecuado hay que definirlo con características pero bueno eso hace parte de las prácticas laborales seguras cableado herramientas y elementos de protección personal de acuerdo con las características de la situación eléctrica que se va a manejar el primero planificar el trabajo y las medidas de seguridad desde el comienzo desde antes de iniciar el trabajo uno no puede realizar un trabajo ningún tipo de trabajo y en especial los trabajos en presencia de riesgo eléctrico sin tomar un tiempo para planificar puede ser demorado puede ser tedioso puede ser reiterativo puede ser repetitivo podemos sentir que estamos perdiendo el tiempo e incluso personas nos pueden criticar diciendo que estamos perdiendo el tiempo planeando cosas que pues ya están hechas y ya están escritas y que no tiene ningún sentido volverlas a pensar pero es que estamos hablando del peligro eléctrico y es necesario pensarlo así una y otra vez la planificación de la seguridad es una parte importante de cualquier tarea y más de una tarea de alto riesgo como es el trabajo con redes energizadas entonces eso requiere tiempo seguramente requiere recursos de hecho el tiempo es un recurso y tiempo valioso de personas que son experimentadas pero es que va a dar sus frutos porque se va a realizar un trabajo de una manera segura si uno se pone a pensar de que no y ahora no va a demorar y entonces aquí hay que planear y entonces después esto y si tengo que hacer acá y entonces tengo que también inspeccionar y revisar y eso es tiempo seguramente nunca lo va a hacer pero es más lucrativo en términos de seguridad tomarse ese tiempo para planificar hay que planificar sí o sí es una casi que debería ser mandatoria ser la planificación del trabajo y de las medidas de seguridad y eso lo tomamos como nuestra primera práctica laboral segura si uno planifica solo a solas pues bien no alternativas conocemos bien la labor pero pues lo ideal también es hacer esa planificación con un equipo de trabajo con un grupo de trabajo para poder desde varias perspectivas desarrollar un proceso un trabajo una labor bien hecha se aprovecha el conocimiento la experiencia ese conocimiento de los demás y se empieza como a calibrar o a unificar ese sentido común que todos estemos hablando del mismo idioma ahora algunas cosas básicas fundamentales que se deben considerar dentro de ese plan de trabajo en primer lugar como cualquier otra actividad de alto riesgo llámese altura llámese confinados llámese trabajo con cualquier tipo de energías o con sustancias químicas hay que trabajar con un compañero no hay que trabajar solo porque pues es necesario que en caso de una emergencia de alguno de los dos y los dos uno al otro pues estén en capacidad de dar un aviso de alarma de activar un plan de emergencia de hacer una atención básica primaria en primeros auxilios o ser el primer respondiente en caso de que se presente una emergencia y eso debe ser cualquiera de los dos tener pleno conocimiento de cómo actuar en caso de emergencia dónde puede apagar o dónde debe apagar los circuitos dónde puede desconectar esa línea encontrar o saber dónde están los disyuntores los fusiles los interruptores etcétera para poder hacer ese corte de ese circuito y pues obviamente probar etcétera para que no entre también en contacto en caso de que se presente una emergencia les mencionaba también en los primeros momentos de esta presentación cuando en primer lugar hablamos de la planificación en este punto es donde se determina dónde debe ir y en qué momento se debe hacer el etiquetado y el bloqueo el hacer ese bloqueo los circuitos a identificar claramente por qué y para qué y quién hizo ese bloqueo eso debería ser mandatorio de hecho para algunas labores lo es antes de hacer cualquier ejercicio en contacto con el riesgo eléctrico lo ideal es no hacerlo con circuitos que estén energizados normalmente se suspende la energía se hace el corte perfectamente si se puede se aplican las reglas las cinco reglas de oro y entre ellas el bloqueo y el etiquetado eso ayuda bastante a trabajar con seguridad en este ambiente ¿cómo se hace? antes de iniciar cualquier trabajo realizar el corte interrumpirlo bloquearlo e identificar con con etiquetas poner ese circuito en su posición de apagado su posición de off su posición de corte y después posteriormente hacer esa identificación como con la etiqueta unos tips generales en el tema de etiquetado y bloqueo y si alcanzamos de pronto vamos un poquito más en profundidad el etiquetado y bloqueado primero el bloqueo es con candados dependiendo del circuito pues hay muchos dispositivos de bloqueo desde cadenas cables cintas precintos pasando por los dispositivos de cierre pasando por los más comunes que es un candado candado físico que tiene su llave que tiene una forma pero para que este tema eléctrico son particulares y además de diferentes formas pues deben tener diferentes colores y en un proceso pues no deben haber dos candados similares mucho menos dos candados con la misma llave o que una llave tenga la posibilidad de abrir más de un candado o sea asignar una sola llave por candado y una sola llave por trabajador para ese para ese candado si más de un trabajador realiza tareas en el mismo circuito pues sencillo otro candado y otra llave y y conéctenlo de manera simultánea pero evite confusiones de con una llave abrir el candado que no le correspondía simplemente porque le funcionó es necesario que durante el tiempo que realice la labor se exista se tenga total certeza de que no hay una exposición a peligros y riesgos por parte de los trabajadores entonces el trabajador se encarga de bloquear identificar con etiquetas esas personas pues deben tener una capacitación previa que hace parte de hecho del proceso de habilitación y de esta manera pues quedan autorizados para reparar y mantener esos equipos eléctricos si está bloqueado ese circuito ese panel ese interruptor pues hay una real garantía de que una persona no va a recibir una una escala otro tema de la planeación dejar normas claras acerca de joyas el uso de joyas objetos metálicos y un control riguroso de que desde el inicio de la jornada laboral pues eso no se están en plan de cómo se desarrollan los temas de prevención de caídas cómo se hace ese mismo proceso de 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 identificación y bloqueo los circuitos deben estar apagados como lo mencionamos y aún así probar la ausencia corriente y cómo debe hacerse la supervisión a qué me refiero con supervisión que si hay una persona que ha llegado nueva que está en este proceso de entrenamiento así tenga digamos experiencia conocimiento y tiempo como trabajador en el sector pues es bueno que durante un tiempo determinado tenga el acompañamiento el soporte de una persona de mayor experiencia en esa área de trabajo para que pueda transmitirle ese conocimiento esa información y evitar de esta manera como práctica laboral segura que tenga alguna segunda práctica laboral segura evitar las condiciones de trabajo húmeda y otros peligros y les mencionaba que una condición de trabajo húmeda no solamente es el charco que se formó por algún aposamiento de agua es bien sabido que cualquier el agua o la humedad es una alta transmisora de energía de electricidad de corriente entonces de hecho es peligroso trabajar con energía pues mucho mejor en condiciones húmedas o mojadas entonces lo primero que hay que suponer bueno yo diría lo segundo porque lo primero que hay que suponer cuando estamos con una instalación o una red eléctrica es que está energizada es lo primero que tenemos que suponer y lo segundo es que podemos estar trabajando en condiciones de humedad no conocemos la humedad del entorno seguramente entonces una manera de estar seguro es siempre suponer que estamos en el peor escenario red energizada y humedad aunque no veamos agua porque como les decimos o como les digo está la humedad del ambiente o el mismo sudor como está ahí escrito el mismo sudor puede crear una condición y si hay algún tipo de humedad o está mojado pues por mayor razón toma decisiones no se trabaja en circuitos ni equipos eléctricos en áreas húmedas o mojadas si es necesario se quitan materiales sueltos se cubre el piso con tablones para no estar en contacto con la humedad con el charco las manos deben estar secas de hecho deben tener guantes cuando se enchufa se enchufa el elemento etcétera entonces esto se debe considerar como ese tip como una práctica laboral de trabajo seguro para el control de los peligros tercero pues evitar los cables aéreos de alta tensión y ahí en la resolución para el sector eléctrico de seguridad y salud en el trabajo del 2019 la resolución el número 1548 puedo estar equivocado bien fue pues nos indica distancias de seguridad para el trabajo con redes energizadas y la distancia de seguridad para personas visitantes o eventuales y para personas que son experimentadas y que van a desarrollar labores específicas o personas habilitadas entonces pues hay que tener mucho cuidado 5018 me quedó sonando el número de la resolución disculpen tenga ahorita la consulta en las preguntas esto no me puede pasar tenga mucho cuidado de no entrar en contacto con los cables aéreos de alta tensión u otros cables expuestos más de la mitad de los casos de electroducción son causados por contacto con cables aéreos ¿por qué? porque es que le perdemos el nivel al respecto porque como que siempre los vemos tan lejos cuando los tenemos tan cerca no somos conscientes de la gravedad y la peligrosidad que pueden generar y cuando se trae una altura elevada por A, B o C motivo pues allí están están cerca están cerca donde estamos desarrollando la labor entonces por lo menos tres metros de distancia de una línea de transmisión de alto voltaje eso nos da pues una relativa tranquilidad y estamos cumpliendo la norma es muy dado a ver volquetas retroexcavadoras grúas es decir maquinaria amarilla que sus brazos articulados o sus componentes pues llegan a estar muy en contacto con las redes eléctricas y no es extraño ver trabajadores muy acuciosos de que si esto se interrumpe que si está muy cerquita yo como que voy y la muevo con un palo como si no pues hágale con un palo que palo no le pasa la corriente bueno vaya a ver si tiene humedad y vaya a ver qué hora es la porosidad de ese palo a ver si de pronto no siente su descarga entonces si uno tiene un vehículo de cualquier característica que pueda estar en contacto con estos elementos pues hay que estar pendiente de lo que sucede a su alrededor la cuarta el cuarto tip la cuarta recomendación para una práctica laboral segura o como práctica laboral segura el uso del cable y conectores que sean adecuados que sean correctos que sean adecuados a qué al tipo a la intensidad de energía que se va a manejar para evitar sobrecargas no hay que sobrecargar los circuitos y eso es una recomendación ahora para y no solamente el trabajo para nuestras casas de nuestros arbolitos de navidad que le colocamos una extensión de 100 bombillos y otra extensión de 2 y otra 100 y otra 100 y resulta un arbolito de 600 bombillos conectados a la misma toma eléctrica y va uno a ver la construcción de esos cables esas tomas esas clavijas y algunos cables con clavija y toma para colocar uno sobre otro y si se uno y será que esto si resiste esa demanda de energía que le estoy generando para todos esos bombillos que tiene que alumbrar y pues en el trabajo ni se diga hay que estar pendiente para no sobrecargar los circuitos para producir esos esos interruptores de de corte por falla tierra que tienen su botón de prueba y hay que determinar si están funcionando o no están funcionando y también los interruptores y el material aislante de 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 los elementos para saber si están funcionando o no están funcionando de una manera correcta asegurarse que esos interruptores y los componentes de aislantes están en buenas condiciones y que por ahí no van a haber jugas que me generen ese contacto eléctrico el enchufe de tres puntas la tercera punta esa esa punta diseñada para descarga tierra es muy importante y que hacemos cuando vamos a hacer un empalme no pues que se tiene únicamente la corriente entonces no tráigame un alicate y le rompemos esto o tráigame un adaptador como si la palabra adaptador es que sigue funcionando la tercera punta porque como tiene el adaptador pues simplemente lo coloco pero no funciona lo que hace es como si se la cortara entonces hay que utilizar ese enchufe de tres puntas porque es el que me garantiza que en caso de que haya una fuga corriente pues se vaya a tierra y no vaya a energizar los cables de extensión esos cables de poder para usarlo de una manera correcta elegir aquel con suficiente ampacidad que soporte la energía que está sucediendo que no vaya a quemarse que se derrita que se deteriore que se caliente pues sí son sinónimo de que no tiene la suficiente ampacidad pero es que también puede llegar a generar un incendio entonces este cable flexible de menor tamaño que es el que se necesita para esa intensidad corriente pues se recaliente y causar no solamente la disminución de voltaje y la potencia de la herramienta sino de pronto un accidente de mayores consecuencias entonces hay que verificar cuáles son las recomendaciones del fabricante de acuerdo a la capacidad de la herramienta para colocarle esas instalaciones o esas extensiones que realmente requieren y asegurarse obviamente nuevamente como en el punto anterior que esa conexión a tierra esté intacta y también cuidar los temas de humedad revisar los cables de alimentación y las extensiones de la misma manera inspeccionar con regularidad que no tengan abrasiones que no tengan cortes prácticas laborales y recomendaciones generales si se va a desconectar desconectarla de la clavija antes de una inspección no del cable no hablando del cable sino de la clavija asegurarse que la punta de conexión a tierra del enchufe esté presente esté visible asegurarse que el enchufe y la toma no están dañados no están derretidos no están porque se pueden o distorsionados porque se está derritiendo el calor y tratarlos de una manera correcta ¿qué es una manera correcta? no doblarlos no fracturarlos no estrangularlos no hacer nudos con el cable enrollarlos y colgarlos de un elemento que no les haga corte que no les haga marca que no les haga torceduras que pronto no puedan llegar a romperlo o a cortarlo a rasgarlo o a tener una abrasión obviamente también probar los cables eléctricos con algún tipo de regularidad para mirar su continuidad en la corriente conectar los terminales al tester y verificar si hay continuidad o no del corriente ya lo han mencionado no jalar los cables flexibles usar conectores correctos usar conectores algunos con sujeción es decir que agarran y se sujetan ahí para evitar alguna desconexión accidental y por último bueno tengo un par de últimas la quinta y la sexta usar y mantener la herramienta de manera adecuada de manera correcta y habíamos hablado que usar la herramienta correcta no solamente es para el nivel de energía que se va a manejar sino también para el tipo de trabajo mecánico que se va a hacer en esa instalación eléctrica porque esa herramienta pues también se va a utilizar no solamente para el contacto eléctrico con redes eléctricas sino para hacer algún tipo de trabajo mecánico entonces debe ser usada la herramienta correcta de acuerdo al tipo de trabajo que se va a utilizar y ese uso y mantenga la herramienta correcta pues tiene que ver con la inspección con el mantenimiento con el uso de la herramienta que corresponde si voy a usar una herramienta de torsiones para una actividad de torsión no para una actividad de impacto si es de agarre o de corte pues no puedo utilizar una herramienta de corte si es para una palanca pues no voy a usar una herramienta de impacto entonces muchas veces hacemos la palanca con el mango del martillo la torsión con un alicate que así estén aislados pues no es el uso correcto de ese tipo de herramienta y siempre tratar de usar múltiples prácticas de seguridad no conformarnos con una sola entonces usar la herramienta correcta sí pero usar la capacitación el entorno seguro el etiquetado el bloqueo es decir es similar a lo que les mencionaba con los elementos de protección personal las prácticas laborales seguras simplemente son un portafolio de prácticas que se ponen a disposición para utilizar de acuerdo al entorno cuáles son las que más nos convienen si las podemos utilizar todas genial planear el trabajo herramienta aislada evitar la humedad esos son los tips que debemos seguir para trabajar de manera segura y el elemento de protección personal correcto gafas ropa de trabajo adecuada uso de elemento de protección personal correcto no tener el cabello suelto usar la protección adecuada para los pies uso de casco cada uno de ellos de pies a cabeza tener el elemento de protección personal de acuerdo al nivel y a la intensidad de corriente que se va a manejar siguiendo las instrucciones y haciendo ese esfuerzo de buscar ese equipo y elemento de protección que va a proteger al trabajador no solamente de las descargas eléctricas sino también de otras lesiones o con la suficiente resistencia mecánica para que en el ejercicio del trabajo mecánico no se rompa y por allí entre alguna fuga de energía bueno creo que tenemos el tiempo suficiente para desarrollar las el test el sondeo inicial para lo cual le vuelvo a hacer la palabra a mi compañero Wilmer por favor me ayudes con el sondeo final claro que si ingeniero patarroyo muchísimas gracias por tu intervención vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final vamos con nuestra primera pregunta nos dice nuestra primera pregunta es una práctica laboral segura en presencia de peligros eléctricos a planificar el trabajo b herramientas cables o conexiones correctas c las respuestas a y b son correctas daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final muchas gracias por sus respuestas vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta a planificar el trabajo un 1% de respuesta b herramientas cables o conexiones correctas un 4% c las respuestas a y b son correctas un 95% de respuesta ingeniero que tal nos fue nuestra primera pregunta bueno no fue muy bien con los 150 personas casi que están conectadas antes teníamos casi la la mitad habían tenido 83% de acierto con la con la pregunta c con la respuesta c perdón subimos el 95% muy bien es una práctica laboral segura tanto planificar el trabajo como herramientas cables o conexiones correctas muchas gracias ingeniero pasaremos a nuestra segunda pregunta no es una práctica laboral segura a trabajar en condiciones de humedad b revisar el cableado c no hablar de los cables para desconectarlos 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta a trabajar en condiciones de humedad un 89% de respuesta b revisar el cableado un 0% c no hablar de los cables para desconectarlos un 11% de respuesta ingeniero que tal nuestra segunda pregunta bueno ahí había una una trampita de hacer como una doble una doble negación no es una práctica no hablar los cables revisar trabajar en condiciones no cayeron no logré que cayera en la trampa acertó ese 89% subimos del 82% al 89% la respuesta correcta es la a trabajar en condiciones de humedad no es una práctica laboral segura muchas gracias ingeniero vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy es una práctica laboral segura con las herramientas a inspeccionarlas antes de usar b usar la herramienta correcta c las respuestas a y b son correctas muchas gracias muchas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta a inspeccionarlas antes de usarlas un 2% de respuesta b usar la herramienta correcta un 1% c las respuestas a y b son correctas un 96% de respuesta ingeniero bueno nuevamente felicitaciones a ese 96% una práctica laboral segura con las herramientas tanto inspeccionales como usar la herramienta correcta entonces las respuestas a y b son correctas la respuesta correcta es la c ingeniero patarroyo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra última acción educativa de tu comunidad esperamos en este año que viene entrante 2023 sea muy productivo para ti y que estés acompañándonos claramente en estas acciones educativas no a ustedes Wilmar a la ARL positiva muchas gracias felicitaciones por estas iniciativas de positiva educa y su programa del plan multimodal de capacitación queda la bibliografía ahí en esta presentación que les repito pueden consultarla en www.posipedia.com.co donde van a ver cursos artículos audios videos guías etcétera una serie de información muy importante de educación en seguridad y salud en el trabajo muchas gracias a todos los participantes a los nuevos los esperamos el próximo año con muchas más cosas de interés a los regulares muchas gracias por su fidelidad su lealtad y esperamos que el año entrante nos sigan acompañando en esta iniciativa hasta la próxima y claro que sí ingeniero muchísimas gracias a ti que tengas una excelente tarde a todos nuestros asistentes muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy como siempre los invitamos como dijo el ingeniero a que conozcan nuestro portal posipedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma posipedia en la sección edúcate agradecemos dirigenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan una muy buena tarde bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa Llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda que lo que suceda por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva